¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Sean todos bienvenidos a esta simulación de FIFA 2013 con Matchday. Soy Andrés Lino y lo que vamos a ver a continuación va a ser la semifinal de la Liga MX entre Monterrey y las Águilas de la América. ¿Qué podemos esperar de este encuentro? Bueno, este duelo es de altas expectativas, ya que en los últimos partidos Monterrey ha venido ganando de manera espectacular. Ganó la Copa Confederaciones y ya va al Mundial de Clubes. Ganó contra su acérrimo rival Tigres en los cuartos de final. Mientras que la América ha venido siendo un referente de la Liga en los últimos torneos y en las últimas jornadas de la Liga. También venciendo a su rival de la capital, la Universidad Nacional Autónoma de México, que es Pumas. Así que ambos se encuentran con un plantel sumamente ofensivo y veremos qué es lo que nos ofrece aquí. Bueno, Basante y Mosquera ya están negociando lo que es el balón del primer tiempo. Parece que ya se pusieron de acuerdo, siga, lo hicieron y se van a sus respectivas posiciones. Veremos la alineación de Monterrey. La alineación de Bocetich va a ser la de 4-2-3-1. La misma que usó contra Tigres en el partido de ida. Así que veremos, la verdad, un buen espectáculo ofensivo. Así que vamos ahora con la alineación de Miguel Herrera, de la América. Veremos la alineación de 5-3-2. La misma que usó contra Pumas en el partido de ida de los cuartos de final. Veremos qué es lo que nos ofrece esta escuadra del piojo. Pero bueno, al parecer ya está todo listo. El portero indica que ya, ya cada portero indica al árbitro que ya está todo listo, que su equipo está en posición. Y el América es el que toma posición del balón. ¡Y lo mueve! Espero que este partido, la verdad, te guste, te agrade. Y la verdad, espero no ver haters o dislikes a mi video nada más porque estas grandes figuras como lo es Mario Kempes o Fernando Palomo no están agarrando el partido. Solamente yo vi la oportunidad de poder hacerlo, así que aquí me tienen. Espero que esto no es un motivo del hater. Bueno, continuemos con la narración del partido. Molina ya encara, la tiene con Zambuesa. Zambuesa la regresa con Raúl Jiménez. Raúl Jiménez pisa el balón. La regresa con Benítez. Benítez ya ve arriba con Pablo Aguilar. Pablo Aguilar ya la tiene con Molina. Molina la pierde. Y ahora tiene Zambuesa. Zambuesa ya pisa el área. Ve que lo acompaña, saca el tiro. Bien la defensa de Monterrey atrás. Y ahora es contraataque, Reggio Montano. La tiene Walter Ayuvilla en la intercepción a América. Y ahora la tiene con Medina. Medina con Benítez. Benítez pisa el balón. La pasa arriba con Pablo Aguilar. Pablo Aguilar ya levanta la cabeza. Mejor la prefiere con Chucho. La mete al área. Ya la tiene Raúl Jiménez. Lo encuentra. La Jun, saca este tiro. Bien Jonathan Orozco abajo y ahí en el fondo. Y ahora es posición del equipo de Monterrey. Dice, ya me toca. La tiene Omar Arellano. Omar Arellano la filtra con Walter Ayuvilla. Walter Ayuvilla en la intercepción. Ya la está marcando a la Jun. La pierde bien el equipo de la América en el fondo. Pero es lateral para el equipo de Reggio Montano. Ahora la tiene Omar Arellano. Omar Arellano la pierde. Pero sigue en posesión del equipo de Monterrey. La tiene Mesa. Saca el tiro. Oh, por arriba. Y le terminan un saque de meta. El partido ha comenzado bastante emocionante. Esperemos, bueno, esperemos que lo demás sea igual. Que se mantenga su nivel. Bien, gana el América en el círculo central. Y ahora la tiene Sambuesa. Sambuesa abajo con el Maza. La pierde en la intercepción. Y ahora es control del Chupete Suazo. Humberto la pasa con Chávez. Chávez mejor con Chupete. Y se la regresa. Ahora tiene Walter Ayuvilla. Walter Ayuvilla en la banda izquierda. Ya lo marca Pablo Aguilar. En la individual. Se la regresa Chupete. Chupete abajo con Zabala. Jesús la pasa Omar Arellano. Omar Arellano la retrocede. Mesa. Mesa puede tirarle. No, prefiere. La pisa. Entra al área. La regresa con Suazo. Suazo ya no encuentra el espacio. Se que el tiro. Gol. Camisa 26. Mete el primer tronazo. Y es el primer gol. ¡Qué golazo nos acaba de regalar este chileno! Chupete mete el marcador al favor de Monterrey. Y ahora va 1-0. Pero bueno, ¡qué golazo! ¿Qué podemos decir? La verdad, en América había comenzado bastante bien. Pero en la defensa, la verdad, ¡qué lamentable del equipo americanista! Y ahora quiere más. Quiere más Monterrey. La tiene Chávez. Chávez que se la pierde en el dominio. Ahora la pasa abajo con Mesa. Mesa con Chupete, el autor de gol. Ahora tiene Jesús Zavala. Zavala quiso filtrar. No puede, pero sigue siendo posesión del equipo de Reggio Montano. Mesa. Jesús Zavala. Jesús Zavala con Chelito. Delgado saca el tiro. ¡Uy, quería el segundo! Y es un sacra de meta que Moisés Muñoz pone en posición para sacarla. Van de este balonazo alto y largo al círculo central. La gana por arriba Monterrey. Y ahora es posesión. Del equipo de Reggio Montano. Omar Arellano. Omar Arellano con Chupete. Chupete bien. En la marca ya la tiene Alquivaldo. Mejor la regresa con Zambuesa. No, pierde. Manda este cabezazo apenas tranquilo para Moisés Muñoz. Quien dice, déjenmela a mí. Y ahora pasa al frente. En el círculo central la gana la América. Las aislas ahora contraatacan. Montano y el águila. Y el águila es contraataque. Ahora sí. Atacan dos. Defienden dos. Ya sube otro. Zambuesa. Zambuesa en la individual. Zambuesa puede hacerla. Manda este centro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El equipo de Monterrey se alegra con este error ofensivo del equipo de las aislas. Porque ahora es control y dominio de Monterrey. La verdad tenía para más. Podría haber tirado o inclusive haber cuchareado este balón. Para que las aislas pudieran acercarse a este marcador. Sin embargo es control del equipo de Monterrey. César Delgado. César Delgado ya entra al área. Pisa el balón. La pasa con Chupete. La Chupete con Nayovi. Irán Mier puede que haga el tiro. Chupete saca. Moisés Muñoz por abajo. Vaya Moisés Muñoz. Qué bien hizo esta intercepción del tiro. Bien por abajo. Sacando una patada. Y de ahí expulsando el balón. Pero sigue siendo dominio del equipo de Monterrey. Ahora tiene Irán Mier. Irán Mier la pasa con Chupete. Chupete ya entra al área. Mejor la regresa con Irán Mier. Manda este centro que Moisés Muñoz la tiene bien. Por abajo. Tranquilo hacia sus manos. La manda largo y alto. Para el círculo central. Y ahora tiene César Delgado. César Delgado con Omar Arellano. Omar Arellano pisa el balón. Ya encuentra Chupete. Chupete la pasa al frente. Pero no. Ahora es control para el equipo de las Águilas. Que mandan este balonazo. Realmente yo creo que ya para despejar. Porque no era para nadie el equipo de las Águilas. Y es control de Monterrey. Ahora tiene esa bala. Jesús la pasa con Omar. Omar Arellano la pasa con Mesa. Mesa puede que haga el tiro. Bien mosquera en el fondo. Y ahora es control y contraataque del equipo de las Águilas. La tiene Layun. Layun el autor del primer gol de Pumas. La pierde de manera estrepitosa. Y ahora la tiene Irán Mier. César Delgado. César Delgado ya levanta la cabeza. Y ve Omar Arellano. La tiene Chupete. La pasa la banda con Irán Mier. Casi la pierde. Y hace un perfecto esfuerzo. Para que el equipo de Monterrey siga en posición del balón. Y al versario hay una falta. Ahora sí hay una falta. Pero el equipo de Monterrey que concede el árbitro. Vemos qué sucede. Si hay el segundo gol o qué. Viene el centro. Uy. Por un lado. Apenas por el lado derecho de Moisés Muñoz. Que pone ya este balón en área chica para sacarlo en sacremeta. El América gana por arriba en el círculo central. Pero lo pierde en el trámite. Chávez. Chávez. Hace tiempo. Ahora tiene Mesa. Zavala. Zavala con Chelito. Chelito ya la pasa con Walter de Guibí. Quiere los últimos instantes del partido. Quiere ser el segundo. César Delgado. Retrocede con Mesa. Mesa ya entra al área. La pasa con Jesús Zavala. Jesús Zavala ya ve. Chupete. Mejor tira. Moisés Muñoz viene del fondo otra vez. Vaya que Moisés Muñoz ha estado salvando el 12-0. Y ahora estira esquina. Chupete lo cobra. Manda este cabezazo. Pena rechazado. La Jun la tiene. La pasa con Zambuesa. Zambuesa la prefiere con... Uy. Casi la pierde en el trámite. Y la regresa con la Jun. La Jun manda este balón hasta el frente. Que el árbitro dice. Se acabó la tortura americanista. La verdad es medio tiempo y nos vamos con un 1-0. ¿Qué podemos decir de este primer tiempo? La verdad ha estado emocionante. La verdad no podemos decir otra cosa que el duelo ha estado en sus expectativas más altas. La verdad lo que ha prometido el trámite de juego ha sido espectacular. La verdad no se puede pedir más en el juego. Ha sido emocionante tanto de un lado como del otro. Pero ¿qué podemos decir de los equipos? La verdad el dominio de la América en los primeros minutos fue la verdad estupenda. Sin embargo Monterrey fue el que supo concretar y de ahí su dominio. Esperemos que ambas escuadras hagan algo en la segunda mitad para mejorar este encuentro. Pero veremos si Monterrey se escalona posiciones más en el marcador o el América lo alcanza. Veamos qué es lo que sigue. Y bueno ya estamos de vuelta y hay un cambio del equipo del América. Va a salir aquí Molina, Jesús Molina y va a entrar a su vez Osvaldo Martínez. Veremos si hay una mejor control de media cancha de parte de la América. Y Monterrey es el que mueve. Espero que este video te esté gustando, te esté agradándote. La verdad yo vi la oportunidad de poder hacerlo. Así que la verdad estoy disfrutando de hacer esto. Espero que puedas darle me gusta si te está gustando. Compártelo con tus amigos. Y sígueme en Facebook, Twitter y Youtube. Y continuamos con el partido. La tiene Mesa. Ahora Walter Ubi. César Delgado. César Delgado ya ve a Omar Arigano. Que se la pasa y se la regresa. Mesa nuevamente. Mesa ya ve por atrás a Chávez. Walter Ubi puede que alcance este balón. ¡No! ¡Qué lamentable esfuerzo! Pero bueno. Seque de meta para el equipo del América. José Muñoz la manda alta y larga al círculo central. América gana por arriba. Pero el trámite es de Monterrey. Chupete. Omar Arigano. La regresa. Nuevamente con Omar Arigano. La pasa con César Delgado. El Chelito entra al área. Puede que saque el tiro. ¡No! Se pisa el balón. Saca con Omar Arigano. ¡Saca el tiro! ¡Oh! ¡Apenas desviado! Veamos a la repetición. La verdad que con Coltan. Estupendo. Media vuelta. Pero la definición no fue asertiva. No fue precisa. Que este balón se vaya a un costado al lado izquierdo de Moisés Muñoz. Que bueno. Pone a su vez para el sacre meta. Veamos los disparos del partido. La verdad el América que pocos disparos ha hecho. Espero que mejore en este segundo mitad. Espero que el viejo Herrera haya hecho algo más para ensuchar la técnica. Para poder mejorar el remite del América. Pero mientras tanto es de Monterrey. Y ahora Walter Arigui. Walter Arigui ya ve a Chávez. Chávez puede que mande este centro. Pisa el balón. Mejor la regresa. Walter se la devuelve. Dice. ¡No! Mejor céntrala. Hace el centro. Tranquila para Moisés Muñoz. Casi la pierde con Chupete. Y bueno. Espera que suban todos sus compañeros. Que la mande al círculo central. El América gana. Pero en el trámite es de Monterrey. Chupete. Chupete con Omar Arigiano. Omar Arigiano ya ve a Walter Arigui. Walter Arigui se le da el balón. Pero sigue siendo Monterrey. Quien domina el balón. Pero el América saca perfecto. Y ahora es contraataque Águila. Viene en el círculo central. La pierde por arriba. En la verdad un mal pase. Y ahora es control. Otra vez del equipo de Monterrey. Chávez. Pon la banda con Walter Arigui. La manda al centro con Chelito. Chelito ya entra al área. Pisa el balón. Manda este centro. Cabezazo. ¡Uh! ¡Uh! Chupete quería el segundo. Vemos la repetición. La verdad genialidad de Chelito. Meterse al área. Recortar. Media vuelta. Y centro. Y bueno. Al parecer en cambio. Aldo de Nigris. Entra a su lugar por el chileno. Humberto Suazo. La verdad. Chupete ha intentado de todas a todas. Para hacer el 2 a 0. Pero no se puede. Así que Bucetich dice. Vamos a darle un refresco a nuestro mexicano. A nuestro ídolo. Aldo de Nigris. Ídolo mío no. Pero de Monterrey sí. Ahora Chelito. Chelito la pasa con Aldo de Nigris. Que ya la toca. Mesa. Mesa pisa. Saca el tiro al Chelito. ¡Uh! Parecía que iba para portería y gol. Pero Moisés Muñoz bien abajo en el fondo. Y ahora va a entrar Narciso Mina por Raúl Jiménez del equipo de la América. Y bueno. Hay también un cambio del equipo de Monterrey. Vamos a ver. Él ha estado jugando al tiro. ¡Quién ha picado el balón! Moisés Muñoz hizo el esfuerzo. No llegó de todos modos. Sin embargo. Sale cerca de meta. Luego la repetición. Este balón picado venía extremadamente peligroso. Y bueno. ¿Qué les estaba comentando? Hubo también un cambio del equipo. De Monterrey para mejorar el trámite en media cancha. Mientras que Águila. En este caso. En la América. Quiere mejorar su ataque. La recupera bien en el fondo el equipo de la América. Ahora decide. Narciso Mina. Que la pasa Benítez. Jonathan Orozco saca este puñetazo. Dice. Aquí no va a haber un gol. Y ahora Omar Arrillano. Chelito Delgado. Palo de Nigris. Se me fue el internet. Y ahora tiene Paulo Aguilar. Viene en el fondo. Cuando Mosquera la pasa con Diego Reyes. Diego Reyes que la manda un balonazo al frente. No sé por qué mandan estos balonazos. Zambuesa. Zambuesa casi la pierde a la línea de banda. Y ahora es control del equipo de Monterrey. Mier. De taconcito y de lujo para Jesús Zavala. Omar Arrillano. Omar Arrillano. Corina Mier. Miran Mier con Jesús Corona. Recién ingresado. Aldo de Nigris. Mesa. Delgado. Nuevamente con Jesús Corona. Se la regresa Chelito. Ahora Aldo de Nigris. Quiere también su gol. Mejor la prefiere con Omar Arrillano. Nuevamente Aldo de Nigris. Ya pisa el área. Saca el tiro. Viene en el fondo y por abajo el equipo de la América. Y ahora es contra. Ataque Águila. La Jun. La pasa con Chucho Benítez. Este sudamericano pisa el balón. Zambuesa manda el cuchareo del balón. Sigue siendo control del América. Uh. La perdió por arriba. En Arciso Mina. Y ahora es control del equipo de Monterrey. Minuto 75. 1 a 0. Monterrey va ganando contra la América. En este duelo de semifinal. Liga MX. Chelito Delgado. La quiso filtrar por la banda. Pero el América bien. Está atento. Viene Omar Arrillano. A lo de Nigris. El América ya está desesperado. Que control sea únicamente de Monterrey. Jesús Zavala. Pisa el balón. No pudo. Y ahora es control del equipo de la América. Ahora tiene López. Eh. Bueno o no. López va marcando junto con Mazanta. Manda este balonazo. Eh. A ver si llega Mina. Sí. Si lo hace. La pasa con Benítez. Benítez manda este centro. Raúl Jiménez. No. Medina. ¡Boo! ¡Booool! 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 ¡Booool de la América! Mandan este centro. Último minuto de desesperación. Que pone a favor la balanza americanista. Con este 1-1. Poniendo la ventaja en el estadio azteca. Monterrey, América. Uno por uno. Ya en los últimos momentos, minutos. Monterrey tenía para hacer el 12-0. No pudo concretar. Y el América dijo. Bueno, así se concreta. Y así se empata este partido. Y ahora va a arreglando. Monterrey busca los últimos minutos para el desempate. Irán Mier. Que ya está molestado. No sé cuándo le marcaron. Viene Chelito. La pasa con Chávez. Chávez pisa el balón. Busca con quién. La regresa con Zavala. Jesús la pasa con Irán Mier. Irán Mier con Chelito. Chelito se le regresa a Mesa. Ahora la tiene Corona. Nuevamente Mesa. Zavala. Arellano. La pierde en el trámite. Y ahora es contraataque del equipo americanista. Puede que haga el 2-1. Ya van 3. Defienden 4. Viene Zambuesa. Zambuesa en la individual. Manda este balonazo. Todavía es control del América. Ese balon... ¡Ay! Este balonazo estaba bailando en el área. Y ahora es control de Orozco. Que la pasa en corto. En la defensa de Monterrey. La tiene Chávez. Basanta. Basanta Chávez. Mesa. La pierde en el trámite. Y ahora es control. Viene Benítez. Benítez. Pisa el balón. Zambuesa. Mesa. No. No. Mina. Mina. Entra al área. Quiere hacer recorte en la individual. La pierde. Y ahora es control del equipo de Monterrey. Es contraataque Regio. Ataca en 2. Defienden 4. Ya suben otros. Irán Mier. Ya sube. Corona Jesús. En la individual. Pisa el balón. Lo recorta. Hace un par de movimientos. Pablo Aguilar ya lo marca. ¡Uy! Que bailotzote le puso. Y es amonestación para el equipo de la América. A jugador Pablo Aguilar. La verdad ya lo había hecho como títer. Ya lo había hecho como trapo. Le dio una vuelta. 2, 3, 4. Pablo Aguilar dijo. No. Aquí me lo bajo. Y el árbitro dice. Yo también. Tienen una tarjeta amarilla. Y mandan este balonazo al área. Que es un tiro esquina. Masa pedía un sacra de meta. Pero no. Mandan este balonazo. Rechazado el equipo de la América. A Basanta. Marca Amina. Que el árbitro dice. No, 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 no. Aquí se acaba esto. Ya no hay para más. Así que. 1, 1. El equipo de Monterrey. Contra la América. Todo se va a definir. En la vuelta. De la semifinal. En el estadio Azteca. En la América. Mantiene la ventaja. Con este gol de visita. Esto ha sido todo por el día de hoy. ¿Qué podemos decir? ¿Cuál sería el jugador del partido realmente? Yo creo que. Moisés Muñoz hizo un buen trabajo. Mantuvo el 1, 0. Para que su equipo hiciera lo suyo. E hiciera el 1, 1. Bueno, la verdad. ¿Qué jugadas hizo? La verdad. ¿Qué reacciones? Así que yo creo que Moisés Muñoz. Se lleva el gafete del jugador del partido. Y bueno. Espero que este video te haya gustado. Y si fue así. Dale me gusta. Compártelo con tus amigos. Y sígueme en Facebook, Twitter y YouTube. Para que te digan todo lo que voy haciendo. Alrededor de esta semana. Un saludo. Cuídate. Y nos vemos. Chau. 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 Gracias por ver el video.